el festejo de flor peña que festejo su cumpleaños muy bien feliz cumpleaños ahí está y mike y un amigo mike que te cae con short de playa a tiene razón bueno pero mike es así zapatillas es famoso por vestirse de esa manera yo le hice un par de etapas de portadas pero la verdad es que no conforme con haber usado falda que ya no se usaba ahora se les antoja se han antojado por él cuál es el problema es el uso del pantalón corto o que es muy corto el pantalón es muy corto el pantalón si fuera bermudas no lo criticó no no lo critico tanto o sos pro bermudas o crees que la bermuda necesita un 80 185 de estatura mínima del caballero tiene que ver con el ancho de la bermuda y qué tal intervenir este tiene mucho mucho bolsillo si es muy cargos y las de chato prada no van no mucho menos con las botas de cocodrilo dan ni no dan mucho menos con los jotas no va bueno y menos con los jotas o sea bermuda achupinada en 185 de estatura claro pero solo tiene le queda afuera vos sos más bajo tenés que hacer las cosas más angostas porque si no te tenés que ver más estilizado la gente siempre la mujer que tiene el cuello un poco más chiquito más corto tiene que ponerse escote b para estir todas las formas tienen que ser estilizadas todos tenemos que siempre igual te voy a decir una cosita un pequeño es también de maica minorena no lo critiques porque tiene muy buena imagen de gran seductor en el mundo que tiene que ver con el yo que tiene que ver la papa frita con la lechuga no lo critiques yo lo critico igual lo critico porque listo paola crum no paulo crum que la amo la amo a paola crum no si van a elegir un pantalón de estos por favor que no sea de la icra ni de modal porque se te pega y la verdad que no está bueno bueno pero tiene una figura para que se le pegue no hay muy pocas cosas que se puede poner la gente matilda es muy difícil a ver es muy difícil es difícil pero salen beneficiadas porque si te lee demasiado el cuerpo quedas expuesta en un donde hay un cuerpo que no tiene ni un rollo se ve un rollo porque en cuatro minutos le demos el gusto a la gente en cuatro minutos ir enzafando fátima flores perfecto no va a zafar no va a zafar caras caras que festeja caras la señora calabro porque ese vestido con el es como ese un montón de cohetes al aire son petardos fosforescentes pero la pose está bien de pierna la pose está muy bien parece una pose de yoga chicos no cargas se vea ese vestido está elongando el glúteo izquierdo exactamente está elongando está muy forzada pero está monísima ojalá bueno espantoso el enterito de a quien veo ahí tenemos a nuestra amiga fátima flores que hace el pelo el pelo lo tiene peor que nunca pero por favor el vestido es le queda impecable el vestido te digo lentejuelas lentejuelas es corto pero es corto y le queda bien mirá las piernas que tiene es en tipo corset estraples y la piernita que es esa pose la piernita pero está bien esposo de voto un poco de modernidad esta foto atrás a esta foto atrás gracias chicos ya dijimos que es tan lindosa pero a ella no le importa por más que digamos que es la mejor humorista y quitadora que hay en el país lo peor no es lo que acabamos de ver lo peor de la semana nos lo deja con todo cariño Betiana Bloom divina con una túnica sin defender no quiero hablar de no quiero hablar de esta foto porque esto es espantoso a todos los seres humanos les pido por favor que no hagan estos estampados no lo buscan porque esta mezcla de colores violeta con celeste con azul con amarillo una pincelada de amarillo que arruina básicamente todo el vestido no es la... pongámoslo en estos términos no es la mejor elección la que dice no es la mejor etapa mirá lo que dice Tommy que el saco está manchado mirá ¿qué le pasó? no puede ser yo te lo puedo creer es verdad está manchado bien Tommy agua de haber caído agua bueno justo le cayó agua ché rata y bunda mala onda rata y bunda ojo a Freddy qué mala onda que son no perdona a nadie qué envidia tiene a la gente acá apoyo lo de Úrsula hay que despegarse de esta sección bueno qué más qué más tenemos tenemos una perlita para el final de revista gente Procopio se preocupa Procopio no yo creo que esto fue lo más este lo más alimento espérate quiero decir revista gente una oportunidad no como dice Tommy izquierda en el bleu de Belgrano Barbie y Fede sí vos sabés quien acaba de percatarse de ese error que nos lo mandó el Dippy estaba mirando y me marca eso me dice Tommy este es el karma pobre Fede no hay manera de despegarlo de Barbie pobre Fede pobre Laurita pobre revista gente pobre Barbie un error garrafal acabo de caer de verdad claro tuvieron supuestamente la primicia en tapa fueron Laurita y Fede tema que aburre tema que cansa aburre ya y este error la gracia lo último quedemos mal con